Bueno, pues esta obra, sin decir mucho, trata de dos vecinos que tienen ahí una relación un poco especial y surge una circunstancia un poco especial también. Una circunstancia que va a hacer que cambie el panorama español totalmente. Vamos a decir que Ester se va de pesca un día, Lola, que es mi personaje, se va de pesca y pasa algo realmente horrible. Tiene un percance ahí. Y eso que pasa, Lola tiene un percance con su coche, y eso que pasa es lo que va a hacer que el panorama español cambie. Lola va en busca de Andoni, que es su vecino, esperando que le eche una mano. Pero recuerda, soy tu vecino, pero no tu amigo. La verdad que el año pasado tuve un espectáculo bastante conocido, que llegamos a ser el espectáculo gastronómico número uno en España, según Atrápalo. Y bueno, parece que a la gente le gustó el espectáculo. Bueno, pues yo sobre todo he trabajado en audiovisuales, en tele, haciendo cortos también. He hecho mucha publicidad y también he hecho microteatro. Y estoy ahora formándome mucho en el mundo de los musicales, que también espero poder hacer algo por ahí. Y ahora estoy aquí con mi amigo Alfonso... Estreno ante el público, lo vamos a hacer el día 29 de este mes, a las 9 de la noche, en el Mesón Gallego, Grecia y Habanades, en el Plaza París. Luego ya en diciembre vamos a Madrid, pero todavía no tenemos las fechas cerradas. Pueden seguir por Instagram, en mi Instagram que es alfonsoteba, con B. O esterpastoractriz, con TH. Y ahí es donde publicaremos todas las fechas y todo lo que vayamos a hacer con la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!